Hola, qué tal, buen día. Es tiempo de estar informados con las noticias más importantes de este lunes, 25 de febrero de la región de Tecamachalco y vámonos directamente hasta el municipio de Acatzingo. Ya que continúan los hechos violentos y de inseguridad en esta zona, durante la mañana de este lunes fue asesinado en las puertas de su hogar, ubicado en la calle 7 Oriente, entre la 20 de noviembre y Francisco I. Madero Iván N., de 32 años de edad, esto por sujetos armados, al lugar acudieron paramédicos quienes desafortunadamente ya no pudieron hacer nada por la víctima, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado minutos después acudió para realizar el levantamiento del cadáver. Esta zona fue acordonada por elementos de seguridad pública municipal y del ejército mexicano quienes se dieron cita en este punto, muy cercano a la presidencia municipal. Y de este punto, vámonos a la autopista Pueblo Orizaba, ya que durante la mañana de este lunes una camioneta cargada con varios kilogramos de piña, terminó volcada sobre esta arteria de comunicación esto con sentido a la capital del estado. En el kilómetro 181, la mercancía terminó en el asfalto, ocasionando el cierre parcial de esta arteria de comunicación. Minutos después, fue retirada la camioneta NP300, color rojo, con placas de circulación XX46511 del estado de Veracruz. Y de este punto, vámonos hasta el municipio de Esperanza, ya que continúan los hechos de inseguridad. Ahora fue el caso de personal de la Comisión Federal de Electricidad, quien fue despojado de un vehículo propiedad de la empresa por ladrones, además de sus pertenencias. El hecho se registró en la localidad de Santa Catarina Los Reyes, sumando este hecho de inseguridad a los que se viven en la zona y donde han sido víctimas desde personal de la policía auxiliar, repartidores y hasta turistas. Y hablando de inseguridad, en el municipio de Tecamachalco, durante la noche de este lunes, fue robada con lujo de violencia una camioneta propiedad de un comerciante. Esto generó la movilización del gremio por la zona del barrio de San Juan. Minutos después, apareció la víctima. Sin embargo, los delincuentes se llevaron la camioneta cargada con abarrotes. Las características de esta unidad corresponden a una camioneta Ford tipo 3 toneladas modelo 2014 con placas de circulación MEY-91034 del Estado de México. La víctima realizó la pre-denuncia en el 911, quedando bajo el folio 2502-19-5399 para sumarse a los diferentes ilícitos que se viven sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán. Y vamos a finalizar esta cápsula con la agresión que sufrió un joven de aproximadamente 23 años de edad, quien desafortunadamente murió en el Hospital General de Tecamachalco. Luego de que dos sujetos llegaran a agredirlo a su domicilio portando armas blancas, el hecho ya es investigado por las autoridades competentes. Es la información más importante que tenemos hasta el momento de la región de Tecamachalco. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, que justamente en este instante está apareciendo en su pantalla, en nuestras redes sociales, donde además de estar publicando notas, videoclips, reportajes, entrevistas y demás, hacemos transmisiones en vivo para todos ustedes de las actividades más importantes de la región de Tecamachalco. Obviamente se suscriban a nuestro canal de YouTube, que también está apareciendo en este momento en su pantalla, compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.